Hola, hoy estamos con... ¿Cómo es que me llamo? Darkita Y les voy a enseñar cómo es que yo hago mis dibujos Primero necesitamos buscar una imagen y como tengo tantas imágenes privadas Ya vuelvo Bueno, ya ha vuelto y pues ya tengo mi imagen Obviamente la deben sacar de internet O si no, pues, tomarle una foto Yo pongo esta parte porque la parte de abajo no le importa a nadie Ya la tenemos guardada ahorita Le damos aquí guardar cambios Esto se demora un año Bueno, ya, ahorita lo único que hay que hacer Si te da perecha dibujar, solo lo dejas así Pero si quieres, pues sí, pintarle, cambiarle Toda la fealdad que tienes justo ahora, haces esto Lo repintas Ah, qué coño No importa si queda perfecto o no perfecto Nadie se dará cuenta que has hecho recolor Ay, caramba Alta esto No, qué feo Aquí ya está quedando muy bonito para mí Hacemos esto, esto Hacemos esto Ah, las cejas no me salen Así Así Y luego así Y así Pues no, no me sale Así que esperen un momento, please Pues más o menos ahí me salió Ahorita le hacemos la cabeza El resto del pelo El cuerpo Pues como ya les dije Nadie se dará cuenta que es recolor Así que tranquilos Y pues ahorita Ha llegado la hora de quitar la imagen Y como Vieron ahorita se muere un año Así que ya vuelvo otra vez Quedó bien culero Chanfles Pero una así Pero una así lo vamos a pintar Hacemos esto Luego tomamos el pal de color Le dimos el color Vamos a coger verde Este aquí Este aquí Y una azul acá Azul La verdad La verdad me di cuenta Que la muñeca La tenemos Virola Virola Bueno Con unos humay Hay que buscar El mejor tono de piel Que haya aquí dentro Aquí hay un bonito tono de piel Azul Esto 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 es piel No, no es piel Pues ahorita Me acordé Cuando estaba viendo La imagen Que la muñeca Tenía una Colota Blanca Una muña Coquita Y no se la hice Bueno No importa Lo que importa Es que Tenemos muy bonito El dibujo Ok Lo terminamos De recolorear Pintamos aquí Pintamos el lapicero Hacemos esto Y ahorita si Volvamos a pintar El color de piel Como yo soy muy inteligente Y soy demasiado perezosa La vida Para usar esto Porque me da Flojera Pintar todo Vamos a coger Un color Muy Hermoso Ahí Voy a corte color Y termino De pintar el pelo Y ahí está Ahorita Con el lapicero Hacemos nuestra firma Tartar Ki Ta Ka Eso significa Kaway Por si se lo preguntan Ahí tiene El mejor video Del mundo Y Dale un like Y se larga Chao Chao